... Parque Osvaldo Roberto, victoria de Villa Teresa, 3 a 2 sobre Racing. Ese es el gol de Adrián Balboa, el primero a los 11 minutos del primer tiempo, el segundo, otra vez Balboa, de penal a los 23, 2 a 0 arriba Villa Teresa, iba a descontar Racing también de penal, Liber Quiñones, el séptimo gol en la temporada para él, el partido 1 a 2, a los 22 también del complemento, llegará la igualdad de la escuelita, Renzo López, así definió para poner el 2 a 2 parcial, pero a los 33, el gol de Nicolás Oliveira, ganó Villa Teresa de visitante, 3 a 2. Otro visitante que ganó fue Rentistas, lo dio vuelta, Danubio ganaba con este gol de Barceló Tabárez, a los 6 minutos del primer tiempo, segundo gol de Tabárez en la temporada, empata Davis Barone, con su tercero en el año, hace poco le habían marcado los otros 2 a Racing, el partido estaba 1 a 1, 31 del primer tiempo, en la hora a los 45, Matías Mier, 8 goles para él, ganó Rentistas, 2 a 1 a Danubio en Jardines. Juventud de las Piedras, venció en Florida, el tanque Sisley 2 a 0, José Varela, marca los 17 del complemento, el 1 a 0, el segundo Facundo Barcelo, minuto 21 también del complemento, 2 a 0 victoria, visitante de Juventud sobre el tanque Sisley. Un local que ganó fue River, Michael Santos, un décimo gol en la temporada, 24 del primer tiempo, River 1, 0 a 0, el segundo también para el equipo darcenero, gol en contra, iban 33 de la primera parte y el partido estaba 2 a 0 para la dárcena, Alexander Rosso, 16 del segundo tiempo, así la puntea contra Fuentes, ganaba River y ya liquidaba el partido. Richard Porta, un ex hombre de River, iba a marcar de esta manera, allí recibe en el área y define de derecha a los 35 del complemento, ganó River en el Saroldi 3 a 1 a Cerro. En el parque Capurro, lo dio vuelta Fénix, que empezó perdiendo con Wanders, Diego Riolfo, la carrera y un desvío que lo complica al arquero Dennis, arriba Fénix, a los 28 minutos del primer tiempo, en el complemento, sale Burián, la pelota queda muerta y después la vuelve a meter adentro, hasta que le empuja Maximiliano Cantera, en 11, 1 a 1 y en 26, ahí está Cantera otra vez, traspase de Waterman, ganó el Albi Violeta 2 a 1, empató Plaza Colonia, jugando en el Francini, contra defensor, Nicolás Oliveira no pudo, el que sí pudo fue Felipe Rodríguez, defensor ganaba 1 a 0 a los 11, los dos goles en el segundo tiempo, el empate a los 39, Federico Pupo, 1 a 1, en el parque Rodó, defensor y plaza. En el estadio campeón del siglo, centro de Novik, y gol de Carlos Valdés, a los 12 del complemento, Peñarol, le ganó 1 a 0 a Liverpool. En el centenario, Sudamérica Nacional, 1 a 1, corre y se mete entre dos, choca con Conde y sigue, Facundo Rodríguez. Aquí está el gol de la IASA, a los 45 del primer tiempo. En el complemento, entró Leandro Barcia, que no había sido titular, el pase de Fuchile y el gol de Barcia, 13 minutos iban, empataron Sudamérica y Nacional, 1 a 1. El torneo de clausura tiene nuevo líder, Peñarol con 22, Plaza Colonia, 21, Nacional, 20, Fénix, 19, Cerro, 17, River y Sudamérica, 15, Rentistas Villa Teresa, 14, Wanderers y Juventud, 12, Racing Defensor Sporting, 9, Liverpool y el tanque Cisla y 7, Danubio, cierra con 5. En la tabla anual, Peñarol, 53, Nacional, 50, Cerro, 45, Fénix, 42, River, Plaza Colonia, 38, Wanderers, 36. En el descenso, Villa Teresa, 38, Liverpool, 50, el tanque Cisla y 62, Rentistas, 66, Wanderers, 70 y Racing, 71. Próxima fecha, el sábado, Wanderers, Sudamérica, Plaza Colonia con Fénix y Villa Teresa con Peñarol. El domingo, Cerro, el tanque Cisla y Juventud, Defensor Sporting, Rentistas con River, Liverpool, Danubio y Nacional con Racing.